El olivo de crecimiento lento vive lo suficiente como para que valga la pena. El aceite de oliva puro obtenido de las aceitunas, que contiene todas las vitaminas y minerales beneficiosos del suelo desde hace miles de años, se utiliza con fines medicinales desde la antigüedad. Este aceite vegetal, cuando se consume crudo sin exposición al calor, aporta increíbles beneficios a nuestro organismo y previene la aparición de muchas enfermedades. ¿Cuáles son los beneficios del consumo de aceite de oliva? ¿Cuándo y cuánto se debe consumir? Examinemos juntos. Puede suscribirse a nuestro canal de forma gratuita antes de pasar a los beneficios. Estamos aquí con un nuevo vídeo informativo todos los días. ¿Cuáles son los beneficios del consumo de aceite de oliva crudo? La aceituna contiene una gran cantidad de aceite. Estas son grasas saludables que se ha descubierto que aumentan el colesterol bueno. Los antioxidantes que contiene asumen responsabilidades muy importantes en la prevención de enfermedades del corazón al impedir la formación de colesterol malo en el organismo. El aceite de oliva, que contiene grasas saludables como el omega 3 y el omega 6, que protege la salud del corazón, ayuda a reducir el nivel de placa en los vasos con ácido alfa-linoleni. Por otro lado, el aceite de oliva contiene altos niveles de antioxidantes. De esta manera, regula el sistema digestivo y asegura un procesamiento de calidad de los intestinos. También tiene probióticos, que son muy importantes para mantener la salud digestiva. Eso significa alimentar bacterias amigables con el intestino. Al contener pulpa y polisacari, facilita la digestión protegiendo la flora intestinal. Su propiedad antibacteriana protege la pared del estómago al prevenir la propagación de Helicobacter pylori, que causa úlceras estomacales. Al mismo tiempo, también muestra efectos muy positivos para el tejido hepático. El hígado limpia todo nuestro organismo. Pero, ¿quién limpia el hígado? Por supuesto, aceite de oliva. Tiene una gran participación en el aumento de las funciones hepáticas con los ácidos grasos saludables que contiene. Salva al hígado de toxinas y minimiza los problemas que pueden ocurrir a largo plazo. Además, el aceite de oliva es muy rico en ácidos grasos insaturados, que equilibran la cantidad de azúcar en el organismo y controlan la forma en que el organismo la utiliza. En las personas con desequilibrios de azúcar en la sangre, las partículas de azúcar en el cuerpo forman enlaces inadecuados con las sustancias proteicas, haciéndolas inútiles. Este proceso se llama glicación en el mundo médico. Reduce el riesgo del proceso de glicación con ácidos grasos omega-3, que tienen propiedades antioxidantes en el aceite de oliva. Esto hace que sea más fácil controlar el azúcar en la sangre. Una cucharada de aceite de oliva crudo tarda entre 3 y 4 horas en digerirse por completo. Durante este tiempo, se suministra regularmente a la sangre sin fluctuaciones en el azúcar en la sangre. Apoya el control de peso al prevenir el hambre repentina y la caída de azúcar en la sangre. Por otro lado, el consumo de la cantidad adecuada de aceite de oliva es muy importante para el equilibrio hormonal y la salud. El consumo de una cucharadita de aceite de oliva al día ayuda a mantener un nivel hormonal saludable, aumentando la vitalidad y la eficiencia del cuerpo. Entonces, ¿el aceite de oliva es dañino? En primer lugar, se debe saber que los ácidos grasos insaturados saludables no deben exponerse al calor. Un aceite de oliva que sube por encima de los 100 grados va perdiendo calidad. Al mismo tiempo, el aceite de oliva, que limpia el camino desde la pared interna del estómago hasta el intestino grueso, puede causar algunos problemas digestivos cuando se consume en muy poco tiempo, ya que sobrecargará el sistema digestivo. Entonces, ¿cuánto aceite de oliva se debe consumir? Los expertos afirman que la ingesta de grasas saludables es muy importante para los productos de nutrición diaria. Se recomienda consumir una cucharada de aceite de oliva que no haya estado expuesto al calor 3 a 4 días a la semana. A la luz de esta información, puedes añadir aceite de oliva a tu dieta y beneficiarte de sus beneficios a largo plazo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Mantente bien. Mantente informado. ¡Gracias!